Sentada en el sofá, la tarde ya se va y no tengas temor Y pon esto de acá, después lo pensarás y luego llenarás Todo el mal, pero no estás conmigo Solo la canción te va a salvar La película que no va a organizar y ya comenzó Después, mira cómo se va, la tarde ya está en el mar Nada pero aquí, ahora me enteras ¿Por dónde andarás? Pensando en yo que sé Mirando las cosas que buscan lo que llenó Solo la canción te va a salvar La película que no va a organizar y ya comenzó Ya lo ves, ya pasó el temor y el temblor Ya podemos vernos la cara Si ya sé, no es de mano por red y parar Hay razones para discutarse No me va a dejar mejor 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 No me amores, no me amores, no me amores No me amores, no me amores Y me mandan No me amores Y me mandan Y me mandan Soy, como nos falta más Como nos falta más ¡Zero de Estadio!